La calle es como el cauce de un río de luz Con su ribera blanca, su sombra azul En la siesta la calle se hace más larga Y unas manos ausentes viñen el alma En la tarde, en la calle Entran sus patios rincones de albaca y de geranio En la tarde, en la calle, entran sus patios rincones de albaca y de geranio La noche enamorada, canta las frondas Una canción de besos, fuentes y auroras Hay de las calles blancas de Andalucía Que emborrachan de noche, sueñan de día Hay en su fondo y un abrazo de risas Y cante fondo, y cante fondo Hay en su fondo y un abrazo de risas Y cante fondo, y cante fondo